A Cintia Clipo, porque ella explotó, pero así explotó en contra de Laura Zapata, la tildó de sapo. Pero no voy a dar ni un centímetro ni pa' mencionar el nombre de ese sapo. Yo creo que las críticas fueron lo que a ti te puso contra mí. Porque esa señora me da compasión. Bueno, ya sabes quién es el sapo, ¿no? Quiero ver qué pasa. Solamente dije lo que estaba en los medios. A mí me vale, mi amor. Diciendo que yo soy alcohólica, cocaína. Cada que alguien me quiere joder en la vida, me sale con esa estupidez. ¿Qué está pasando entre Laura Zapata y Cintia Clipo? Y, ¿qué tiene que ver Gustavo Adolfo en todo este asunto? Cintia Clipo estalla contra Laura Zapata, diciéndole, la señora es un sapo. Todo esto y más te lo contaremos aquí en el Muro de la Fama. Yo estoy harta porque además esa señora nunca va a tener el privilegio de pasar una y media tarde en mi casa. Ni saber dónde vivo, no es parte de mis amistades. Después de su participación en el reality show, Secretos de Villanas, de Canela TV, Laura Zapata y Cintia Clipo se enfrascaron en un enfrentamiento verbal. Clipo acusó a la hermana de Thalía de ser problemática y mentirosa. Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz no tuvo reparos en expresar su opinión sobre Zapata, a quien calificó como un sapo. Yo no puedo hablar de nadie que no esté a mi nivel, perdóname. Yo soy una libélula, una luciérnaga, y la señora es un sapo, afirmó Clipo. Ahí tienes una luciérnaga que va brillando, preciosa, y de repente hay un sapo en el estanque y le tira el lengüetazo. ¿Qué importancia tiene lo que diga esa señora? Si fueran Ángeles Mastretta, Sabina Berman, Adela Micha o Ofelia Medina, que son mis amigas, me preocuparía. Pero no voy a perder ni un segundo en mencionar el nombre de ese sapo, añadió la actriz, quien se mostró notablemente molesta. Si, hermanas, diciéndome cómo no estamos allá contigo para pegarle, ¿no?, a esta bruja. Sin embargo, Cynthia Clipo no se detuvo ahí y continuó con los dichos en contra de Zapata, donde expresa, observa cuántos programas he realizado. Entonces hay personas que nos bendicen con talento y que además tenemos la fortuna de ser personas que trabajamos bien, de manera armónica. Mis productores me vuelven a llamar precisamente porque soy profesional. Así que váyase a su charco, exclamó enérgicamente. No la quieren ni sus hermanas, entonces yo lo único que dije, porque si tú me... ¿Cuál fue el origen del conflicto entre Laura Zapata y Cynthia Clipo? En una entrevista para De Primera Mano, la actriz reveló que los problemas con Zapata comenzaron cuando ésta la difamó, al afirmar que una actriz afiliada a la ANDA había perdido la vida por una enfermedad incurable a causa de Clipo. Jamás en la vida se ha disculpado de esta disfarración. Según Cynthia Clipo, Zapata había afirmado que la actriz se quitó la vida porque le negó un tratamiento. Ante estas acusaciones, Clipo enfatizó, jamás en la vida se ha disculpado por esa difamación. La actriz con esta enfermedad se llamaba Lupita Pelayo y según Cynthia se le apoyó hasta el último día. ¿La tensión entre estas dos actrices parece no tener fin? ¿Qué opinas sobre esta polémica? Por otro lado, ¿te has preguntado alguna vez cómo se originan este tipo de conflictos en el mundo del espectáculo? Asimismo, la actriz embistió contra Gabriela Hispánica a quien etiquetó como persona con trastorno de la personalidad. Confirmó que excluyó a ambas personalidades del chat del programa en el que participaron debido a que Clipo lo originó. Esa señora me da compasión, porque no la quiso su madre y tampoco la quieren sus hermanas, comunicó Cynthia en contra de Laura Zapata. Como resultado, la hermana de Thalía ya contrarrestó con un contundente mensaje. Aquí hay un tema de discusión interesante. ¿Qué opinas sobre este enfrentamiento entre las actrices? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se manejan las relaciones en el medio artístico? A través de un comunicado en Instagram, Laura Zapata comunicó que recibió varios mensajes en referencia a un supuesto conflicto entre la señora Cynthia Clipo, por lo que en contestación arremetió en contra de la actriz. Ahora bien, así es como Laura Zapata responde a Cynthia Clipo después de haberla llamado, sapo, está enojada. Me estoy enterando en este momento de su malestar y enojo, no tengo la menor idea del por qué ella está tan enojada hacia mi persona, dijo Zapata. Aseguró que lo que está sucediendo no es un pleito ficticio para obtener publicidad, y añadió, probablemente ella necesite publicidad y por eso la está buscando. Destacó que Cynthia está sufriendo, pues al parecer está muy incómoda, por lo que escribió, le deseo que encuentre la paz en su corazón, que su alma se tranquilice porque puede enfermarse. Zapata remarcó que no tiene, nada que aclarar, ya que subrayó, no tengo ninguna molestia, y es mejor, que lo aclare la señora. ¿Qué opinas sobre la reacción de Laura Zapata? ¿Crees que esta rivalidad es genuina o solo busca publicidad? Finalmente, Laura Zapata le ofreció disculpas a Cynthia en caso de que la hubiera ofendido. Si algo de mi persona la ha puesto así, le ofrezco disculpas públicas sin saber a ciencia cierta qué es lo que le causa este desasosiego. Solo le recuerdo a la señora Clipbo que las personas pueden ofender, pero si tú no tomas sus ofensas, se quedan con quien las emitió. Este es un consejo valioso. ¿Qué opinas sobre la forma en que están manejando este conflicto? ¿Crees que estas discusiones públicas son beneficiosas o perjudiciales para la imagen de los artistas? Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante desata la polémica entre Cynthia Clipbo y Laura Zapata en Secretos de Villanas 2. El conductor de 58 años está en el centro de atención en el programa Secretos de Villanas 2 al provocar una confrontación entre dos sin siquiera ser parte del programa. Las involucradas son Cynthia Clipbo y Laura Zapata, quienes intercambiaron palabras por causa de Gustavo Adolfo Infante, la primera lo defendió y la segunda lo criticó. Laura Zapata compartió en presencia de Cynthia Clipbo y Gaby Spanik, de 49 años, su experiencia cuando Gustavo Adolfo Infante me mordió la mano, haciendo referencia a una traición. Sin embargo, Cynthia Clipbo no se quedó callada, negándose a tomar partido por sus compañeras en Secretos de Villanas 2, al afirmar, a mí no me ha afectado. La actriz Cynthia Clipbo argumentó que no podía tomar partido por ninguna de ellas, ya que Gaby Spanik también compartió lo que el chismoso la hizo pasar, y ella no ha tenido una experiencia similar. Frente a estas declaraciones, Laura Zapata arremetió contra Cynthia Clipbo, tachándola de falsa feminista y afirmando que tendrían que matar a que la defienda. Cynthia Clipbo dice, una cosa es el feminismo y la sororidad cuando hay feminicidios, cuando hay abusos de mujeres. Mientras que Laura Zapata dice, ¿ya? ¿Nos tienen que matar para que me defiendas? ¿Qué opinas sobre esta confrontación entre Cynthia Clipbo y Laura Zapata? ¿Crees que se debería separar la amistad personal del juicio profesional en estos casos? Cynthia Clipbo expresó que esto no tiene relación con el feminismo y que simplemente tiene una experiencia diferente con Gustavo Adolfo Infante, además de que no lo ve como machista en su trato hacia las mujeres de su familia. Yo creo que cada quien debe formarse una opinión de una persona, y yo respeto, y si él se portó mal con ellas, pues está bien. Me da mucha cosa el tema, porque a mí me ha ayudado mucho, varias personas lo queremos, cada quien habla como le va en el baile. Aunque Cynthia Clipbo defendió su punto de vista sobre el periodista de espectáculos, prefirió levantarse y dejarlas hablando, porque no estaba dispuesta a seguir escuchando como ofendían a su amigo. Gustavo Adolfo Infante agradece a Cynthia Clipbo por su defensa y considera injusto que Laura Zapata lo critique por su apariencia física. El presentador se pronunció sobre lo sucedido en el programa, y reveló muchos detalles sobre Laura Zapata, tratando de protegerse y advirtiéndole que si seguía hablando de él en ese programa u otro, tomaría medidas. Por otro lado, al ser llamado, gusano amargo, infame, patas de molcajete sin cuello, por Laura Zapata, Gustavo Adolfo Infante consideró injusto que se refieran a su apariencia física. Aseguró que tiene mucho que decir sobre ella e incluso sobre Gaby Spanik y sus cirugías. ¿Qué opinas sobre la manera en que se están manejando estas disputas en el mundo del espectáculo? ¿Crees que es importante separar las críticas profesionales de las personales? Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.